Tenemos la participación de María Cárcamo, quien abordará el tema del convenio de Minamata y la eliminación de las amalgamas dentales. Después tendremos la participación de la doctora Yolanda, hablando de los datos a la salud, daños a la salud por el uso de las amalgamas. A continuación, Claudia y yo presentaremos el informe, uso de amalgamas dentales y sus daños a la salud, bajo el contexto del convenio de Minamata en México. Y explicaremos las acciones que han tomado las universidades al respecto. Después entrará el SENA-PRECE para platicarnos de las acciones para el cumplimiento de la enmienda en México y del convenio de Minamata en el tema de amalgamas. Enseguida, Marisa y yo platicaremos un poco acerca de lo que falta por hacer y las recomendaciones. Y al final, abriremos un espacio para comentarios y preguntas. Pues sin más, paso el micrófono a María. Adelante María, tienes el micrófono. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está. Muchísimas gracias por la invitación. Y me alegro mucho que finalmente se haya logrado hacer este webinar con la gente de México. Como lo me presentó ya Sofía, soy la que coordino el trabajo de las amalgamas dentales acá en la región. Primero que nada, les hablaré un poquito de la organización en la cual trabajo, que es la Alianza Mundial para una Odontología Libre de Mercurio. Y que es una coalición de organizaciones, consumidores, dentistas, ambientalistas que trabajan junto para eliminar gradualmente el uso de las amalgamas dentales en el marco del convenio de Minamata. Y nuestra organización tiene oficinas regionales en todo el mundo y una experiencia técnica en odontología, medio ambiente y políticas. Esa foto que ustedes ven es el grupo de compañeros de todo el mundo en la última reunión de las partes del convenio que se llevó a cabo en Bali el año pasado. La próxima, por favor. El convenio de Minamata ya mencionó algo Sofía y es un convenio que lleva el nombre de la ciudad japonesa de Minamata, que experimentó una incidencia grave de envenenamiento por mercurio durante décadas de la compañía Chiso Corporation. Entre el 1932 y 1968 se vertieron en esa bahía unas 27 toneladas de compuesto de mercurio. Y la gente que vive en esta bahía ingirió el pescado contaminado con mercurio, se envenenó y enfermó. La próxima. ¿Quieres que la mueva yo? Y el convenio de Minamata sobre el mercurio es un acuerdo internacional, mundial, sobre medio ambiente y salud adoptado en el 2013. Y como les decía, lleva el nombre de la bahía de Japón, donde a medidas del siglo XX de aguas residuales, industriales, esto yo sé que lo estoy repitiendo porque me parece que es súper importante, contaminadas con mercurio envenenada a miles de personas y provocaron graves daños a la salud, lo que conocí como la enfermedad de Minamata. Este convenio entra en vigor el 16 de agosto del 2017 y México lo ratifica en el 2015. Hasta el día de hoy hay 146 países que han depositado su instrumento de ratificación. ¿Qué quiere decir eso? Que son países parte y que deben de, puedes volver a la diapositiva anterior que quiero mostrar algo importante. Bueno, cuando se ratifica son parte de ellos y tienen que cumplir con el convenio, ¿no? Esa foto que ustedes ven es de una señora que se llama Shinobu Sakamoto y ese fue el símbolo, el símbolo porque en ella cuando ocurrió el accidente o los años en que ocurrió el accidente era muy pequeña, era una chica totalmente normal. Con los años, los años fueron pasando y cada vez se tuvo un deterioro terrible. Probablemente yo no sé de ella últimamente, lo que sí tuve la oportunidad de conocerla durante incluso varios, por un lado por las negociaciones y por el otro lado en el convenio y cada vez se veía cómo se iba deteriorando, ¿no? También estuve con compañeras de ella y de compañeras de la escuela, ¿no? Y comentaban que cómo cada persona reacciona de distinta manera, ¿no? Y una de sus compañeras estaba en perfectas condiciones, pero en su caso la afectó muchísimo, tenía dificultad para hablar, moverse y bueno, todo lo que puede, ella tuvo todos los efectos de la contaminación por mercurio. La próxima. ¿Qué nos dice el convenio de Manamata sobre la eliminación de las amalgamas dentales? Desde un comienzo se presentaron medidas para reducir el uso de las amalgamas. No les quiero leer rápido, les voy a mencionar algunas cosas, pero leer los siete puntos son bastantes. Lo que importa es que le daba pautas específicas para que los gobiernos pudiesen cumplir, ¿no? Y en un principio, recuerden que el convenio entra en vigencia en el 2017 y todos los países que ya eran parte tenían que cumplir con ciertas medidas, ¿no? Y recuerden también que México empezó a ser parte desde el 2015. Me quisiera concentrar en una, acá dice, modificar, bueno, establecer objetivos nacionales, primero que nada, ¿no? Después promover restauraciones, dental, actualizar los planes de estudio, modificar los programas, terminar con el uso de las amalgamas niños y mujeres embarazadas. Me quiero concentrar en esto, dice, limitar el uso de las amalgamas dentales en forma encapsulada. Tengo entendido, tengo entendido, y lo repito de esta manera, que lamentablemente en México aún se sigue utilizando mercurio a granel. Recuerden que estas medidas, cuando recién se promovieron, que fue cuando el tratado comenzó, se pedía, se lo solicitaba a los gobiernos que tomaran ciertas medidas, y una de ellas que se enfatizó mucho es, al menos, en mercurio encapsulado y no a granel. La próxima. ¿Qué ocurre durante la COP 4.2, que se llamó 0.2 porque fue presencial, que se realizó en Bali en el 2022? Aquí se promueve una enmienda. ¿Qué quiere decir eso? Que, por lo menos, es importante ver en qué contexto se promueve esta enmienda. Dice, de acuerdo al párrafo 8 del artículo 4, del párrafo 10 del artículo 5 del convenio de Minamata sobre mercurio, se establece que, a más tardar cinco años, después de la fecha de entrada en vigor del convenio de las conferencias de las partes, examinará, o sea, que recién, el año pasado, ya se estaba, se permitía hacer modificaciones a los artículos. Y es bajo ese marco, es en que se promueve una enmienda. Depositar suspensiones. Vamos a la próxima. Hay un ruido atrás. Vamos a los otros. Mariana, ¿puede silenciar a Sara Pacheco, por favor? Sí. Cuando se recomienda esta enmienda, se toma un informe de la Organización Mundial de la Salud, que me parece que es súper importante presentar esta información. Porque es acá donde la Organización Mundial de la Salud a veces juega, ustedes lo deben de conocer por otras experiencias, a veces juega un papel bastante tajante y a veces medio que se mueve para un lado, para el otro. Pero en este caso presentó un estudio que decía que sí que era posible hacer, empezar a eliminar las amalgamas dentales y a utilizar alternativas, porque las alternativas estaban. Y acá dice claramente, bueno, había productos dentales y mercurio eficaces en función de los costos y fáciles de usar y definía medidas concretas para lograr esa aceleración. Creo que este punto es súper importante, que muchas veces los países dicen, no, es más caro. No, no es más caro. Ya hay otras alternativas. Y por otro lado, los ministerios de salud de nuestros países toman muy en cuenta de la opinión de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, en este momento dice, bueno, existe, entonces vamos. Por otro lado, países de la Unión Europea y de África apoyan la enmienda a la eliminación del uso de las amalgamas. En niños, niñas, niñas y menores de 15 años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia materna. Tres minutos. Perdón, redondeo. Bien. Es en este momento en que se empieza, la enmienda es aprobada, pero tiene que llevar un par de meses para que los países lo cumplan. Y eso ya se cumplió. ¿Qué quiere decir eso? Que los países en este momento, todos los países que son parte, deben de tomar medidas concretas para eliminar las amalgamas en estas poblaciones. La próxima. Bueno, acá claramente dice, las partes excluirán o no permitirán mediante la adopción de las medidas oportunas el uso del mercurio a granel por los odontólogos, que eso es súper, súper importante, me parece, para tenerlo en cuenta en México, sobre todo. Y excluirán o no permitirán mediante la adopción de las medidas oportunas o recomendarán no usar amalgamas de estar en el cuidado de los niños y mujeres embarazadas. Salvo cuando el odontólogo lo considere necesario en función de las necesidades del paciente, que son casos extremos cuando esta medida no se puede tomar. La próxima. Que acá les cuento lo último. Que va a ser la quinta reunión de las partes, va a ser en Ginebra a fines de octubre y noviembre. Y hay otra propuesta más todavía, que viene de Botsuana y de Burkina Faso, que en el nombre de la región africana, lo que se quiere es que se eliminen finalmente todas las amalgamas en el 2030. No solamente que se eliminen las amalgamas, pero también que haya una fecha concreta donde no se permita la fabricación, importación o exportación de este producto. Bueno, la última. Muchas gracias. Nos quedaremos acá por cualquier duda y nada. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Mari. Pasamos a la presentación de la doctora Yolanda. La doctora tiene 15 minutos. Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes, México. Un honor aquí la doctora Yolanda Sintrón desde Fort Loredale. Nacida en Nueva York de padres puertorriqueños. Yo graduada de la Escuela de Odontología y Medicina del Estado de Nueva Jersey hace 35 años atrás. Donde no aprendí, al igual que todos mis colegas, sobre el tema de envenenamiento por el mercurio. Aún hoy no se habla de esto en las escuelas de odontología o de medicina. Fue 10 años atrás, después que en una conferencia por la Organización Internacional de Medicina Oral y Toxicóloga, que conocí a grandes científicos, toxicólogos, microbiólogos, químicos, neurólogos, cardiólogos, endocrinólogos, bioquímicos, especialistas de cáncer, científicos internacionales a nivel mundial, que yo fui expuesta a este gran problema y soluciones no enseñadas en las escuelas tradicionales de medicina o odontología. ¿Por qué dos mundos tan diferentes? ¿Por qué unos médicos tienen información y otros no? Mi corazón fue devastado por el daño que yo incurrí a mis pacientes inocentes que pusieron sus vidas y confianza en mí. ¿Pacias? Sí, la próxima. Esta es una... Gracias. Esto es una lista de los síntomas del... ¿Cuánto están antes? Perdón, ¿pueden cerrar sus micrófonos, por favor? Continúe, doctora. Gracias. ...más del envenenamiento por mercurio, reconocido por la Asociación Dental Americana, finalmente. Eso va por sistemas de cuerpo. Esto es una página muy importante, que si hay médicos en el grupo, no tienen que negar los síntomas de los pacientes psicológicos, nerviosos, cardiovascular, digestivos, inmunitario, la piel. Y también la cavidad oral. La amalgama tiene un daño al nivel celular, donde va y afecta a la mitocondria, que es la parte de la célula donde produce energía. Los pacientes vienen con muchas quejas que tienen que ver con un desgaste físico. Y la mayor parte de mis pacientes son médicos que no querían... Gastaron mucha plata y mucho tiempo tratando de ver la raíz de los problemas hasta que dieron con la boca. Fue la última alternativa. Entonces, muchos de ellos aprenden que ellos no estaban tomando medidas con sus propias vidas y bocas. Y entonces, muchos de ellos se han convertido en médicos de alternativa. Muchos países ya han prohibido el uso. Canadá fue el primer país que prohibió. Porque la medicina en Canadá es socializada y el impacto a la salud de su población estaba costándole demasiado dinero. So, la motivación fue financiera. La próxima. Eso es un video que lo pueden encontrar en YouTube donde cogen un diente que tiene mercurio y muestra el gas que sale que emana del mercurio al ser frotado con el lápiz, el borrador del lápiz. Este es la cantidad de mercurio que cada vez que alguien mastica o se toma algo caliente es dejado. Esto va penetrando al cerebro y causa problemas neurológicos relacionados como el Parkinson, la multibresclerosis, la demencia, la ansiedad, depresión y deseos suicidios. En la caja de las amalgamas siempre ha habido una advertencia que dice no utilizar en los niños, las mujeres embarazadas o con problemas neurológicos. Pero nosotros los dentistas cuando fuimos a la escuela nos enseñaron a usarla y nunca leímos la advertencia. Al igual que los cigarrillos que son legales, la advertencia dice causa cáncer. Próximo. Eso es una neurona y la neurona tiene deditos que esos deditos es lo que cambia el mensaje entre neurona y neurona para así recibir mensajes. Cuando la neurona es afectada por el mercurio, la próxima. Eso es bajo un microscopio electrónico, la próxima. Va a ver que cuando se acerca el mercurio en la parte superior derecha, el mercurio va a afectar a la neurita. Usted ve, es como un arbolito con unos deditos, unas ramas. La próxima. Va a ver que se quemó el arbolito. Entonces, cuando tienes eso, ya no hay comunicación entre esa neurona y la otra neurona. Muchos pacientes vienen acá porque me dicen, de momento, estoy en un cuarto y se me ha olvidado porque entré o no sé por la carretera para dónde voy. Entonces, muchos de ellos han llegado a la conclusión que después de tantos médicos que nos lo han ayudado, hacen mucho, mucho investigación, entonces ellos terminan viniendo a la oficina. Cuando se les remueve el mercurio al paciente de la boca o cuando se le pone mercurio al paciente en la boca, hay un problema donde hay una proliferación de daño en las neuronas, en las células y la próxima. Acá enseña antes la tubulina, antes del mercurio y después del mercurio. Hay una gran destrucción de la materia de los aminoácidos de la conexión de las neuronas. Ahora, ¿cómo se refleja eso en mis pacientes? Muchos han sido humillados porque han ido a muchos médicos y los médicos dicen todo está bien, eso te lo estás inventando, la depresión te la estás inventando. Un psicólogo no puede hablarle a las células contaminadas de mercurio para que se vaya el mercurio de las células. Eso no es un problema emocional, es un problema bioquímico. Las próximas son es otra historia parecida a la historia que usted estaba hablando. En el pasado, las personas que hacían estos sombreros utilizaban mercurio para que el sombrero quedara duro. Entonces, entre la gente que trabajaban en esto, había mucho, mucho envenenamiento por mercurio. Entonces, tenían unos problemas neurológicos donde ellos tenían seizures, que es como unas convulsiones, ¿no? Entonces, tenían convulsión de hablar, no podían ver claramente. Entonces, muchos de ellos murieron como resultado del envenenamiento de mercurio. Esa es otra historia similar a la de Japón. Próxima. en la escuela de Calgary en Canadá, ellos hicieron muchos estudios en la escuela de medicina con animales mostrando cómo se pasaba el mercurio de la boca a los órganos. El primer órgano que se va a afectar es en la boca y luego todas esas marquitas negras es mercurio en todos sitios, pero ves una gran cantidad en los riñones. Nosotros tenemos pacientes, hoy tuve un señor que tiene ya paro renal por el daño del mercurio. El mercurio también va al hígado, al estómago y al intestino. Próxima. Esa es otra foto de las del estudio que hicieron en la escuela de medicina y toda esa información está en este website donde hay muchas miles y miles de artículos del daño del mercurio y esto es todos los órganos en los animales pero también en los seres humanos. Próxima. Esos son diferentes documentales que se han hecho en la televisión en diferentes países. Si alguien está interesado pueden ir a ver el contenido de esto en diferentes lugares. Próxima. Próxima. La toxicidad por mercurio los síntomas mentales y emocionales de mal genio y mente cerrada y fácilmente agitado es muy común y muy reconocido. Una vez se saca el mercurio y el paciente pasa por el proceso de desintoxicarse del mercurio puede haber un cambio en estos síntomas inmediatamente. Próxima. Las funciones cerebrales el mercurio dificulta que el cerebro obtenga oxígeno y glucosa para convertirlos en energía. Eso a su vez dificulta que el cerebro produzca los neurotransmisores que le estaba mostrando anteriormente. El envenenamiento por mercurio causa muchos síntomas que se consideran problemas psiquiátricos. Los síntomas de comportamiento te harán pensar que todo está en tu cabeza. Los médicos que son ignorantes quizás te refieran a un psiquiatra pero las personas envenenadas con mercurio suelen estar muy deprimidas. Próxima. La depresión experimentada por el mercurio es un desequilibrio bioquímico que ningún terapeuta podré convencer a los átomos del mercurio para que sean agradables y salgan a la luz. Próxima. Nosotros tenemos un protocolo quiero compartir esto no es necesario hablar sobre esto pero si hay algún médico o dentista que quiera saber cómo hacerlo pues ahí está la información. Próxima. Ese es el protocolo que utilizamos eso es la única forma de remover un mercurio. Próxima. Como es en neurotoxina al removerla eso puede ir a todas partes y tejidos y los pacientes se pueden poner peor. Próxima. Esta es la forma correcta y así hay que proteger al paciente. Próxima. 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 todos los órganos en el cuerpo están conectados a los dientes y los dientes a los órganos. Cuando una persona tiene un envenenamiento en un diente eso se le pasa a otros órganos a otras glándulas como la tiroides por ejemplo. Tenemos pacientes con problemas con tumores en la tiroides y el momento que se les saca el mercurio el tumor desaparece. tenemos personas que han tenido problemas con páncreas por ejemplo con diabetes y al removerle toda esa toxicidad una persona de diabetes por 40 años se completamente se resolvió el problema pero es todo es multifactorial la salud es multifactorial hay personas que nunca han tenido ningún problema y hay otros que son muy sensitivos a diario escuchamos a pacientes con los mismos síntomas de todo tipo el corazón electricidad por ejemplo se van en afribleación atrial donde el pulso se le va a 200 partes por minuto que piensan que tienen un ataque cardíaco recientemente tuve una joven muy muy linda de 28 años suramericana que le removieron el mercurio y ella el corazón se le fue en ACE y ella pensó que se iba a morir porque ella nunca había tenido ese síntoma entonces no tan solo prohibir el mercurio es esencial pero también es esencial que el médico que lo vaya a remover tenga conocimiento de proteger no tan solo al ambiente pero al paciente y a sí mismo o sea que es un problema que no tan solo afecta al paciente afecta al dentista a sus asistentes al ambiente al agua al océano al marisco a la tierra al aire tenemos que tomar una decisión de que eso cambie dos minutos porque vivimos en un planeta y somos todos partes de un cuerpo entonces es como decirle la mano le dice al ojo no te necesito y lo sacas o sea que si en México o acá o en cualquier otro país hay contaminación de mercurio nos afecta a todo el mundo en 1980 un niño de cada 10 mil tenía un déficit de atención y ahora es no sé en México pero acá en los Estados Unidos un niño de cada 35 ahora tienen problemas de atención el mercurio está en el océano el mar está en el en el marisco está en tantas cosas que tenemos que tomar las medidas de mantener todo limpio en las oficinas con filtros especiales yo espero que ustedes puedan tener acceso de los documentales uno se llama Evidence of Harm y otro se llama Root Cause fueron muy bien hechos por médicos internacionales y oro que ustedes puedan tener un impacto maravilloso muchas gracias por la oportunidad de hablar que Dios la bendiga Muchísimas gracias por su participación doctora verdaderamente es muy fuerte todo lo que nos platica y pues con esto vamos a continuar presentándoles el informe que hemos preparado y que lo pueden ver en nuestras nuestras páginas y lo que contiene es un informe que se llama uso de amalgamas dentales y sus daños a la salud bajo el contexto del convenio de Minamate en México donde van a encontrar mucha de la información de la que estamos hablando el día de hoy la siguiente sólo para darles una pequeña introducción en el contenido de este informe tiene bueno repite el tema de los daños a la salud que hemos hablado ahora con la doctora habla de la contaminación tóxica no nada más al paciente y al doctor sino todo alrededor y después toca el tema que aquí nos presentó Mari acerca de las amalgamas dentales dentro del convenio de Minamata y habla de lo que se fue hablando y con viniendo en cada una de las conferencias de las partes después también incluimos el tema de los avances de México para dar cumplimiento al convenio de Minamata respecto a las amalgamas dentales que es lo que han hecho nuestras autoridades y hablamos un poco también del uso y aplicación de las amalgamas dentales en México tenemos opiniones de los odontólogos y de las universidades con especialidades en la salud bucal en México sobre el uso y disposición de las amalgamas dentales y también incluimos una investigación respecto a la enseñanza y el uso de amalgamas en la Universidad Nacional Autónoma de México y platicamos un poco acerca de los avances a nivel mundial para eliminar el uso de amalgamas ahorita más adelante van a ver dónde pueden acceder a este informe que ya está en línea la siguiente por favor yo me voy a detener un poco para platicarles de algo que está dentro de este informe que es estas encuestas que realizamos en el año 2022 dirigidas a especialistas de la salud bucal y autoridades de universidades que ofertan carreras relacionadas y el propósito fue conocer sobre la enseñanza el uso y la aplicación y disposición de las amalgamas en nuestro país así como su postura sobre la posible prohibición del uso de amalgamas en México participaron 32 especialistas y 18 universidades adelante básicamente encontramos estas opiniones de los odontólogos el 87% coincide que las amalgamas dentales se aplican con gran frecuencia en los servicios públicos de salud bucal mucho más que en el sector privado se identifican a las amalgamas como las opciones más duraderas y económicas sin embargo las menos amigables con el medio ambiente curiosamente el 65.6% considera que aplicar amalgamas no provoca daños a la salud mientras que el otro 34.4% dice que sí pueden provocarse afectaciones el 66.7% de los encuestados dicen que aplican actualmente que aplican amalgamas dicen que toman medidas de protección pero el otro 33.3% dice que no aplican medidas de protección y un tema muy interesante el 81.3% consideran que los pacientes no tienen afectaciones a la salud por usar amalgamas y solo el 18% considera lo contrario la que sigue por favor ¿qué nos dicen las universidades? el 83% señalan que ofrecen servicios de aplicación de amalgamas en sus clínicas mientras el 16% no ofrece servicios de aplicación de amalgamas todas coinciden en que las amalgamas se utilizan con mayor frecuencia en el sector público también el 83% todavía enseña la preparación y aplicación de amalgamas y el 88.9% asegura que los planes de estudio contemplan temas sobre medidas de seguridad pero el 11% no contempla estos temas en sus planes de estudios ¿la que sigue? bueno y se les hizo una pregunta a todos por igual si estamos preparados para dejar de usar amalgamas en México el 68.8% de los odontólogos considera que no se encuentra listo el país para eliminar el uso de las amalgamas dentales mientras la mitad de las universidades encuestadas considera que no estamos listos y aquí me permití hacer una lista de las razones que dan para explicar por qué México no está listo o si está listo ¿no? entre las razones por las que no estamos listos se habla de que no se puede obturar todo con resinas y menos en cara o cruzal que hay pacientes que aún solicitan el tratamiento con amalgamas que son durables y de bajo costo que no hay capacitación infraestructura en el sector público y que las amalgamas se siguen aplicando en los servicios de salud por ende se tiene que enseñar y quienes señalan que si estamos listos dicen que la odontología se encamina a tratamientos estéticos que hay facilidades para colocar resinas fotopolimerizables con tendencia a preservar la estructura dentaria y que existen alternativas más seguras y menos contaminantes de materiales la siguiente por favor bueno paso la voz a Claudia quien nos va a hablar del trabajo que se hizo con la UNAM adelante Claudia muchas gracias Sofía y muchas gracias a todas las personas que están conectadas estamos muy contentos de compartir el espacio yo les voy a presentar algunos resultados que van a encontrar en el informe ya pusimos en el chat los enlaces donde pueden encontrar el informe y también vía correo se los haremos llegar la siguiente por favor no me voy a detener en la metodología porque esta la van a encontrar en el informe pero dentro de la investigación realizamos preguntas al Issste al IMSS hicimos un sondeo en la UNAM y también les realizamos las preguntas vía transparencia a la UNAM de los resultados más relevantes que encontramos es que el Issste dejó de usar en el año del 2019 bueno más bien sigue usando las amalgamas pero las dejó de comprar lo que está usando es el remanente respecto a la atención que brindan de la población objetivo recordemos que la población objetivo dentro de la enmienda del anexo a que la conocemos como la enmienda de las niñas niños mujeres embarazadas y lactando pues es la población menor de 15 años y pues las mujeres embarazadas y lactando por ello es que les preguntamos cómo bueno a cuántas personas están tratando y encontramos que son las personas menores de 15 años quienes son más atendidas con las amalgamas lo cual responde a que pues las caries es un problema que se presenta en su mayoría en esta población esto respecto al Issste respecto al IMSS encontramos datos muy interesantes ellos a partir del 7 de septiembre del 2022 excluyeron del catálogo la compra sin embargo siguen utilizando amalgamas y lo más interesante es que reportan en sus stocks que aún cuentan con amalgamas en su forma granel este dato nos causó mucho interés puesto que en la normativa ya había hay una normativa que ya indica que se transite a uso de amalgamas en su forma encapsulada pero encontramos que en el IMSS están a granel además México reportó ante el convenio de Minamata en su periodo del 2017 al 2020 que justamente este instituto ya había transitado amalgamas en su forma encapsulada sin embargo este stock que es el que responde al año 2023 nos muestra que a pesar de estar en el reporte pues se siguen usando amalgamas en su forma granel o al menos están en su stock siguiente por favor eso es por un lado por otro lado encontramos que en el sistema de enseñanza en específico en la Universidad Nacional Autónoma de México es de las universidades que cuenta con cinco planteles que tienen la enseñanza cirujano-dentista y odontología por ello es que nos enfocamos en este a este sector ellos nos responden que aún hay planteles de sus cinco planteles tres están utilizando aún amalgamas y uno de ellos está utilizando amalgamas en su forma granel fuera de los bueno fuera de Ciudad Universitaria aquí en Ciudad de México en la Facultad de Odontología se encuentra en la Alcaldía de Coyoacán ahí fuera los depósitos siguen vendiendo mercurio en su forma granel esto es otro de los datos interesantes porque como menciona María se supone que ya no deberíamos de estar manejando el mercurio aún se encuentra en venta por otro lado y como mencionó Sofía la colocación de amalgamas sigue estando presente en la enseñanza además el alumnado nos menciona que en su mayoría y el 82% del alumnado de la UNAM ha colocado amalgamas y un dato también súper interesante es que aún falta un enfoque desde el convenio de Minamata y la enmienda de los niños puesto que no conocen ni el convenio ni la enmienda siguiente por favor en este sentido hay instituciones hay una estructura que se encarga de hacer llegar este tipo de información respecto a los convenios respecto a las normativas y los pasos a seguir para poder alcanzar los objetivos tanto del convenio como de la enmienda por ello es que se aprecia que más en la presentación que continuará les detallarán con más precisión cuáles son las acciones en específico respecto a esto pero aquí podemos decir que ellos han creado normativas en las cuales por ejemplo tenemos la norma 013 en la cual piden limitar el uso de las amalgamas solo en su forma encapsulada lo que les comenté hace un instante además este centro es responsable de hacer llegar la información a todos los a todos los las secretarías de salud de cada estado y a todas las instancias responsables de la salud de la población en México respecto a estas medidas sin embargo ellos no son los encargados pues de la vigilancia recordemos que cada estado cuenta con su autonomía y esto dificulta un poco la implementación en este sentido ellos pueden poner como en el cuadro básico pues alternativas libres de mercurio pero los estados tienen la elección de decidir comprar o no bueno como les mencioné esto cada estado determina qué hacer y qué comprar y finalmente mientras el convenio de Minamata no dictamine la prohibición de las amalgamas su carácter y su carácter sea recomendatorio pues seguirán utilizándolas hasta que pues esta situación no cambia esto es respecto al papel o las acciones que han realizado que también vamos a encontrar en el informe siguiente por favor finalmente y los hallazgos que encontramos en común tanto en el sector educativo como en el sector salud como el IMSS o el Issste es que hay instituciones tanto públicas como educativas que siguen usando amalgamas en su forma granel a pesar de la modificación de la norma 013 SSA 2015 bueno que eso es para la prevención de enfermedades bucales que indica justo la transición de amalgamas en su forma encapsulada y pues la gráfica anterior nos muestra que el IMSS cuenta en su stock aún con amalgamas a granel además se necesita un enfoque desde la enmienda de las niñas niños y mujeres embarazadas y lactando en los planes de estudio puesto que la enseñanza sigue estando y no conocen ni la enmienda ni el convenio también se debe enfatizar en el riesgo a la salud de los pacientes y personal que está en contacto con las amalgamas dentales por el contenido de mercurio que tienen estas además de la regulación en la venta del mercurio a granel nos parece preocupante y grave y aunque la enmienda se enfoca exclusivamente en el uso de las amalgamas pues es preocupante que fuera de las universidades estemos encontrando amalgama perdón mercurio en su forma a granel súper accesible también encontramos que tanto las instituciones de salud pública educativa bueno públicas de salud como educativa siguen usando las amalgamas a pesar de que el 11 de diciembre del 2020 bueno del 2020 se emitió la instrucción para que brinden atención con insumos libres de mercurio a más tardar el 31 de diciembre del 2021 y finalmente debemos priorizar la justicia ambiental y la defensa de los derechos humanos no podemos priorizar el comercio o intereses particulares sobre la salud y no usar amalgamas es muy importante y este es el objetivo de esta enmienda y de este convenio que es preservar la salud y el medio ambiente ante el uso de las amalgamas sobre todo en la población objetivo sería todo de mi parte bueno aquí tenemos donde pueden consultar el informe está muy accesible pueden teclear y lo van a encontrar ahí en las pantallas principales y ahora me gustaría darle la voz a la maestra Elisa Luengas del Senaprese para su presentación adelante maestra muchas gracias buenos días nos escuchan bien si adelante muchas gracias nos encontramos aquí el doctor Alejandro Muñozuri Hernández que es el encargado del programa nacional de salud local y una servidora para platicarles las acciones que en cumplimiento del convenio de Minamata estamos realizando en el programa nacional de salud local y si nos van pasando la presentación se los agradeceríamos bueno hemos titulado nuestra presentación amalgamas dentales en el marco del convenio de Minamata la que sigue por favor el objetivo de nuestra presentación es dar a conocer los avances de la subdirección de salud local de la Secretaría de Salud con relación al convenio de Minamata la que sigue como lo han mencionado quienes nos han antecedido pues esta es una herramienta de derecho internacional cuyo objetivo es proteger el medio ambiente y la salud humana de las emisiones y liberaciones antropogénicas de este metal pesado tóxico perdón no sé si ustedes ven desfasada la presentación nosotros así la vemos pero bueno este convenio regula todo el ciclo de vida del curio y en el caso de las amalgamas pues forma parte de nuestras atribuciones ver algunas consideraciones sobre estos puntos como sería específicamente la parte de luz la que sigue como ya lo han mencionado también pues en el artículo cuarto de los productos con mercurio añadido del convenio nos dice que las partes adoptarán medidas en relación con los productos con mercurio añadido incluidos en la parte dos de la anexo a de conformidad con las disposiciones establecidas en dicho anexo les hemos puesto las primeras nueve más adelante tocaremos las otras dos que de manera específica se están tratando en esta plática y las que atañen a la Secretaría de Salud las mencionaremos puntualmente la que sigue bueno en cuanto a establecer objetivos nacionales destinados a la prevención de la caries dental y a la promoción de la salud a fin de reducir al mínimo la necesidad de restauración dental la que sigue tenemos una serie de acciones de estrategias de programas solamente por cuestiones de tiempo les mencionaremos algunas que consideramos de interés público aunque todas lo son y las pueden consultar toda la información del gobierno es pública entonces tenemos la parte del programa de floración de la sal que desde hace ya varias décadas empezando desde 1981 inicia en algunos estados en 1991 ya se encuentra en todo el país que nos sirve para coadyuvar a disminuir la caries dental en los niños sin causar daños de florosis dental en la población a través del consumo de sal chodada o sal chodada florada la que sigue estas dos variaciones de la sal están controladas para solamente distribuir las que tienen que están adicionadas también con floruro en las zonas donde el agua de consumo humano no tenga este floruro de manera que no se encuentre de más y entonces no tener dos vías sistémicas para ello entonces también estamos de esta manera protegiendo a la población para no generar un daño al respecto la que sigue también otorgamos medidas de educación promoción prevención protección específica y limitación del daño a preescolares y escolares para mantener la salud local en este grupo la que sigue esto lo hacemos en una serie de escuelas públicas y es parte del programa pues seguir incrementando estos planteles de educación preescolar y escolar para aplicar tanto barniz con floruro que es una medida de protección específica y hacer énfasis en los planteles de educación preescolar de tal forma que desde más temprana edad nosotros estemos protegiendo la parte de la salud dental de esta población en la gráfica pueden ver cómo tenemos en el 2017 2018 2019 estas aplicaciones de barniz con flúor en intramuros dentro de los servicios de salud extramuros cuando estamos haciendo estas medidas en las escuelas entre escolar y escolar y en las semanas nacionales de salud local que ahora ya no existen pero que eran momentos en donde de manera intensiva hacíamos esto y ahora estamos trabajando en jornadas nacionales de salud donde además de la salud local pues se ven otras partes de la salud para toda la población y ahí se ve cómo hemos incrementado esta intención de la aplicación de este barniz la que siguen por favor también fomentamos la aplicación de selladores de fosetas y fisuras en los primeros molares permanentes en población de 6 a 10 años de edad para quien no conozca esto bueno aquí les pusimos algunas imágenes de manera intencionada marcamos dónde estaría el sellador ya que a veces es transparente y no se alcanza a ver pero bueno la idea es que estas que son zonas susceptibles de tener caries dental pues tengan esta medida protegida en este grupo en donde de acuerdo a nuestros resultados de encuestas nacionales pues son grupos vulnerables especialmente en estos molares permanentes los primeros molares en donde encontramos la mayor cantidad de caries la mayor prevalencia que sigue por favor también tenemos como les mencionábamos ahora en las más recientes jornadas nacionales de salud pública en donde damos atención específica también a través de todo un esquema básico de prevención en salud bucal esta imagen que ustedes están viendo bueno hace alusión precisamente a la parte de la salud bucal desde muy temprana edad y esta es también información pública estos carteles son públicos para que también cualquiera pueda acceder a ellos y tengamos también educación en salud para la población en general este es un ejemplo de lo que promovemos en el esquema básico de prevención en salud bucal donde hacemos detección de placa bacteriana enseñanza de técnicas de cepillado dental enseñanza de uso de hilo dental a partir de los ocho años de edad revisión de tejidos bucales de higiene de prótesis y muchas otras de estas solamente como unos ejemplos de todas las acciones que en prevención estamos realizando estas jornadas las hacemos en todas las edades salimos para dar salud a la población ya que estas jornadas tienen como propósito justamente acercar los servicios de salud a la población y no esperar a que la población necesariamente acuda a algún servicio de salud sino nosotros salimos también para ofertar todo esto hay que seguir gestionamos además para que el personal de atención primaria a la salud y no solo los odontólogos y personal solamente de estomatología aplique semestralmente barniz de flúor a personas de uno a cinco años de edad durante las jornadas nacionales de salud pública esta es una intención que tenemos y por eso dice el enunciado también de tener de que la población de este grupo de edad pues tenga acceso a esta protección específica y nos encontramos trabajando en ello para lograr este objetivo ya que sigue por favor estamos trabajando para ello y la organización panamericana de la salud y la que en México doctora se está cortando un poquito el audio si pudiera iniciar de nuevo con la diapositiva si repito esta perdón esta la repetimos por favor si muchas gracias gracias por avisarnos les comentábamos que estamos trabajando en este programa de la organización panamericana de la salud que es el proyecto SOFAR que significa en esta sigla salud oral y factores de riesgo en donde México se suma con otros países para que este personal de atención primaria a la salud y no solamente estomatólogos reconozcan la importancia de la salud bucal y favorezcan una serie de acciones de prevención incluida la que les acabamos de comentar de las aplicaciones tópicas del barniz de floruro entonces integramos a este grupo esta es una fotografía real de alguno de los estados en donde juntamos aproximadamente a 100 profesionales de atención primaria a la salud médicos psicólogos promotores de salud nutriólogos etcétera para que estén capacitados en ello y sumen en la prevención de la salud bucal establecemos objetivos nacionales encaminados a reducir al mínimo su uso la que sigue y aquí pueden ver gráficas esta es información oficial la fuente la pueden ver abajo es el sistema de información en salud lo que reconocemos como CIS y estos son datos de los servicios de salud del 2007 al 2022 en donde pueden ver obturaciones dentales en azul se encuentran las amalgamas y se ve claramente el deceso que han tenido y como estamos ya ponderando algunos otros materiales siendo las resinas y otros más los que ahora se están utilizando también de manera importante promovemos el uso de alternativas sin mercurio eficaces en función de los costos y clínicamente efectivas para la restauración dental la que sigue por ejemplo perdón tres minutos perdón no los escuché tres minutos gracias 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 sí muchas gracias capacitamos y estamos también colocando tratamiento restaurativo traumático que es con base al número de vidrio capacitamos desde hace muchos años desde 1998 estamos también trabajando en el país con este tratamiento y tenemos un manual que también es de acceso público la que sigue por favor promovemos investigación y desarrollo de materiales de calidad sin mercurio para la restauración dental la que sigue invitamos a la industria dental para desarrollar materiales que puedan sustituir a la amalgama y gestionamos y solicitamos para que el Consejo de Salubridad General los pueda incorporar para que sean de fácil acceso en la cuestión pública que sigue alentamos a organizaciones profesionales representativas y a escuelas de ontología para que eduquen e impartan capacitación a dentistas profesionales y estudiantes sobre el uso de alternativas libres de mercurio la que sigue por favor esta es una liga de youtube que hacemos pública una vez al mes damos conferencias esta fue una de ellas en donde hablamos específicamente de este tema y que sigue accesible la que sigue limitamos en la forma encapsulada esta la podemos pasar por favor porque ya la mencionaron ustedes lo tenemos normado por lo tanto es obligado y pues no habría por qué utilizarlo de otra manera que no fueran cápsulas periodosificadas la que sigue lo agregamos en estos catálogos en donde pueden acceder a las compras la que sigue por favor la parte pública promovemos el uso de mejores prácticas ambientales la que sigue por favor tenemos esta guía de uso y manejo de mercurio en la práctica dental desde hace algunos años y hemos estado tenemos una actualización que sería esta del 2018 la que sigue la que sigue por favor cuando hablamos de lo que ustedes comentan pues nosotros tanto la parte de las cápsulas periodosificadas pues ya se encuentra normado por lo tanto está legalizado y esta parte de utilizarlo no utilizarlo en niños menores de 15 años y mujeres embarazadas o lactantes salvo cuando el odontólogo lo considere necesario la que sigue por favor lo hemos enviado a través de cuestiones oficiales siendo nosotros cabeza de sector para que todo el gremio odontológico se entere de este tema la que sigue y bueno como ya lo mencionaron también ustedes se encuentra este acuerdo en donde pues hay un exhorto y hay un acuerdo que es una cuestión legal ya que se publicó en el diario oficial de la federación y de esto también hacemos nosotros este hacemos esto extensivo para que aunque ya esté escrito sea legal por nuestra parte sería todo muchas gracias muchas gracias doctora bueno vamos a pasar a las recomendaciones y a lo que falta por hacer y esto es un resumen de todo lo que hemos hablado antes y bueno aquí participamos Marisa de fronteras comunes y yo dando este resumen para después abrir a comentarios y preguntas nosotros pensamos que es imprescindible que todos los sectores involucrados en la salud bucal en México sepan y consideren que los empastes dentales con mercurio son una fuente de daño a la salud tanto para los dentistas como para los pacientes como para todos dado que después de las encuestas que realizamos nos damos cuenta que hay muchas personas en el sector que no están enteradas del tema también pensamos que la gestión y de la adecuada de los residuos de las amalgamas causa graves problemas de contaminación al ambiente y por ende a la salud y por ende es muy importante que la gestión sea corregida sabemos que existen alternativas libres de mercurio a pesos asequibles a precios asequibles perdón y si se incluyen los costos ambientales y a la salud por el uso de las amalgamas pues diversos estudios concluyen que los empastes resultan ampliamente menos costosos que las amalgamas dentales la que sigue por favor también queremos compartir que México debe cumplir en tiempo y en forma con sus acuerdos y enmiendas del convenio que dejar de aplicar amalgamas en México es tan posible como yo algo ha sido en muchos países en el mundo de eso hablamos un poquito más en el informe y también comentar que el derecho a saber es un derecho universal e inalienable y entonces tanto los profesionales de la salud bucal y los pacientes tienen derecho a saber sobre los daños que causa el mercurio y las amalgamas y que para México establecer una agenda concreta con plazos determinados para prohibir la importación fabricación venta y uso de amalgamas dentales es impostergable la evidencia actual obvia que las amalgamas dentales con mercurio se siguen utilizando en México la que sigue tenemos recomendaciones para cada sector las recomendaciones para los especialistas de la salud bucal es informar sobre los riesgos a la salud y de contaminación a los pacientes tenemos también que recomendar que retirar el uso de los consultorios los tratamientos con amalgamas sea granel o en cápsula predocificada especialmente descontinuar el uso de empastes de amalgamas en menores de 15 años mujeres embarazadas y lactantes utilizar las medidas de seguridad y de protección personal adecuados al retirar las amalgamas ya vimos la lámina de la doctora Sintron al respecto disponer las amalgamas dentales y los residuos con recolectores especializados los especialistas de la salud bucal que trabajan en el sector público de salud deben exigir el entrenamiento adecuado y la disponibilidad de empastes libres de mercurio en sus consultorios la que sigue tenemos también recomendaciones para las universidades e instituciones educativas es importante informar a los estudiantes dentro de sus planes de estudio sobre el convenio de Minamata en relación a los empastes dentales con mercurio y sobre la enmienda de los niños es imprescindible eliminar de los planes de estudio la aplicación de amalgamas es una manera de cortar el uso de las amalgamas en México muy eficiente tenemos que eliminar lo más pronto posible de los consultorios universitarios los tratamientos con amalgama ya sea granel o en su presentación predosificada y evitar a toda costa el aplicar en pastes de amalgamas a menores de 15 años en mujeres embarazadas y lactantes a la que sigue también tenemos recomendaciones para las autoridades federales y estatales necesitamos contar con un ambicioso plan nacional de implementación del convenio de Minamata mismo que no tenemos tenemos que establecer programas de difusión sobre los daños a la salud y al ambiente de las amalgamas dentales y la importancia de exigir alternativas libres de mercurio y si bien ya se han excluido 39 claves de insumos que contienen mercurio del compendio nacional se ha puesto una fecha límite para su uso hasta el 31 de diciembre del 2021 como ya lo comentamos antes las amalgamas se siguen utilizando en el sector salud práctica que debe eliminarse cuanto antes y no esperar a que se acaben los stocks como lo sugirió el Senaprese en un oficio del 2022 de diciembre del 2022 tenemos que definir una fecha límite para evitar la disponibilidad de amalgamas predosificadas y de sus ingredientes a granel en el mercado para todos los sectores de la población es decir para que se prohíba su importación fabricación venta y uso y de ser necesario se pongan en marcha mejores o más programas de actualización para los profesionales de la salud bucal del sector público a todos los niveles para el entrenamiento en la aplicación de obturaciones libres de mercurio y considerar acciones para cerrar todas las fuentes de emisiones de mercurio en el uso y desecho de las amalgamas dentales la que sigue bueno aquí le paso la voz a Marisa también para que hable de las recomendaciones adelante Marisa gracias le puedes dar la siguiente Mariana por favor y quería hablar de que nos falta ya Sofía mencionó un montón de elementos pero si primero que nada quisiera me regreso tantito y agradecer de veras la presencia de Senaprecia aquí del doctor Muñoz Uri y de la maestra Elisa Luengas porque es muy importante que los sectores de gobierno nos acompañen en el trabajo que estamos haciendo que se conozca que se difunda y bueno ya mencionó Sofía la importancia de dar cumplimiento a todas las disposiciones que en materia de administración pública federal nos pueden ayudar a eliminar estas amalgamas como bien también lo decía la doctora Citroen las universidades y los odontólogos las carreras de medicina pues no pasan por grandes trabajos de toxicología muchas de ellas ni siquiera tienen esa materia entonces es muy importante escuchar desde otros puntos de vista lo que está sucediendo y nosotros sí queremos que ya México haga este cumplimiento del convenio de Minamata que desafortunadamente aún no tenemos una prohibición pero estamos viendo que la presencia aquí de Senaprece pues nos acompaña para una apertura para ver qué es lo que estamos planteando y qué es lo que se necesita en este país desde nuestro punto de vista entonces nosotros sí necesitamos ya como lo mencionó Claudia como lo mencionó Sofía que ya no estemos utilizando los digamos que los stocks que tienen los estados de amalgamas con mercurio y que ya podamos brincar a las alternativas libres de mercurio que de eso se trata y el cumplimiento inicial a partir para los niños las niñas las mujeres embarazadas y lactando ahí tiene sentido lo que estoy diciendo de estas agotar estas reservas porque creemos que no es necesario que no debiera de ser así y que tenemos que aplicar también si no estamos seguras o no concordamos todas pues en el principio precautorio y dejar de usarlas este se tiene que realizar un trabajo de sensibilización y de aplicación tanto de la enmienda de Minamata y que se le dé ya al acuerdo México bueno ya tenemos un acuerdo bienvenidísimo este del acuerdo de del 2020 donde se dice que ya vamos a transitar a una odontología libre de mercurio y eso es lo que queremos hacer y eso es el objetivo de este seminario la que sigue yo nada más fronteras comunes es una es una organización que está dedicada a la prevención de la contaminación química y dentro de este tema podemos decir vamos a citar lo que es las palabras del relator especial de sustancias tóxicas y derechos humanos de naciones unidas donde dice que es la obligación de los estados de prevenir la exposición química y cuando se dice los estados es los países para quienes no lo sepan el lenguaje internacional pero entonces debemos como México está obligado el estado a prevenir esta exposición química en cuanto a la defensa de los derechos humanos el relator hace una mención importante sobre las políticas nacionales que no deben permitir la exposición química ya que es un asunto la exposición química que causa un montón de contaminación que tenemos muchos problemas de enfermedades que como lo dice el relator de derechos humanos la contaminación química es una bomba que realmente no se le ha prestado la atención que tiene que ser y yo creo que se anteponen los derechos humanos de la población el derecho que tienen a la salud el derecho que tienen a un medio ambiente lo mismo no solo los pacientes sino también los odontólogos que están trabajando con estas porque imagínense o sea a nosotras nos ponen una amalgama con mercurio pero los odontólogos están trabajando todo el tiempo con este material aunque pudiera considerarse como de alguna manera seguro la que sigue por favor y ya nada más son otras unos datos de Naciones Unidas que los digo rápidamente uno de cada seis muertes está relacionado con la contaminación tenemos tres veces más muertes por contaminación química que por sida malaria tuberculosis y otras la exposición a las sustancias químicas aumenta todo un riesgo de muerte prematura intoxicaciones cáncer enfermedades cardíacas lo mismo son exposiciones que tienen que ver que afectan toda la salud del paciente y bueno es un aumento de esta carga de morbilidad que en la que estamos expuestos por estos riesgos ambientales que son evitables que como ya también lo decía Sofía ya hay muchos países que están trabajando amalgamas libres de mercurio en este tema particular y bueno debemos de bajar la exposición a la contaminación y a las sustancias tóxicas la que sigue y ya nada más para cerrar esta parte les dejaría también vamos a poner aquí la liga del documento del relator se encuentra también en la página de fronteras comunes les invitamos a leer ese documento muy importante sobre el deber que tienen los estados a prevenir la contaminación química y tóxica gracias muchas gracias marisa pues tenemos unos minutos para sus comentarios y preguntas aprovechen que tenemos presentes muchas personas que son expertas en el tema y bueno pues tenemos micrófono abierto para aquellos que quieran comentar o hacer preguntas entonces pues adelante abro el micrófono si alguien quiere hacer una pregunta puede levantar la mano y le damos el uso de la palabra hola Manuel Aria ok gracias si si puede perdón si adelante ok ok mi pregunta va muy específica este hasta donde pues entiendo hicieron una revisión de las instituciones públicas y de salud públicas valga la redundancia este pero me queda la pregunta digo cuando menos hay un poco de control ahí bien que mal o con todos sus bemoles sin embargo me queda la duda que pasa con las instituciones educativas y de salud privada sobre todo por ejemplo en una en un periodo o una etapa en la que pues ya ya ha quedado evidente que las este como se dice los organismos estos consultorios pues alternos a las farmacias han estado cobrando relevancia bastante y algunas de ellas cuentan con servicios dentales entonces mi pregunta es eso ¿se ha hecho algún trabajo alguna revisión en cuanto a esto y qué qué se tiene en relación a ellos gracias hay alguien que quiera atender esa pregunta no sé si cenaprece puede comentarnos algo al respecto si están siendo vigilados muy buenas tardes alejandro miñuso mi servidor de cenaprece y bueno realmente quien está vigilando también esto es parte no es una atribución del cenaprece pero sí es una atribución de cofetriz el vigilar la adecuada actuar de los constructores odontológicos privados en el cual se estipula también dentro de las actas de verificación y esto se aplica de acuerdo a las normas ¿no? a normas y lineamientos que tenemos y en este caso bueno ahorita hasta ahorita en la norma cero trece de prevención y control de enfermedades bucales establece el único únicamente el uso de la amalgama en su forma encapsulada así como lo establece también en la parte en el numeral nueve del convenio de Minamata si se se vigila tanto esto así como también nosotros como órgano rector de Secretaría de Salud a todas las instituciones universidades también se les da esta instrucción a todas las a todas las instituciones universidades y asociaciones geniales también gracias gracias ¿alguna otra pregunta? no pero no veo acá levantar la mano adelante María mira hola vuelvo dos dos cositas o tres cositas una me llamó poderosamente la atención el comentario que hizo la doctora Citron con respecto a la información que aparece en las cajas donde vienen las amalgamas dentales y en ellas ya hay una advertencia de no ser usadas para niños y niñas mujeres embarazadas y lactantes me pregunto ¿no se leen las instrucciones? el personal que va a hacer una utilización de ese material ¿no lo lee? un comentario ¿no? creo que fue muy importante lo que ella dijo lo otro que ella mencionó sobre las personas que hacían antiguamente los sombreros que eran de de una tela no me acuerdo bueno no me acuerdo en este momento como se llama y había una expresión que yo la puse ahí que eran locos como los los que hacían los sombreros ¿no? esa era una expresión que se utilizó un montón de tiempo y básicamente después se descubrió que esa expresión era porque usaban mercurio que fue lo que dijo la doctora ¿no? y finalmente lo que acaba de decir el representante de de México es cierto que en el convenio de Minamata se se dice por lo menos se insta o se sugiere más bien que insta a los gobiernos que utilicen las amalgamas encapsuladas en vez del el mercurio a granel que hay menos contaminación pero eso no es tan así porque si bien es cierto el convenio de Minamata lo propone como alternativa pero también tenemos que ver como países cuál es la contaminación que queda ahí una porque la sustancia la mezcla que hay recordemos que tienen mercurio y estudios que se han realizado muestran que jamás se utiliza toda esa mezcla que tiene mercurio se utiliza toda o sea que hay una eliminación también de mercurio por no ser utilizada todo lo que viene en la cápsula y por el otro lado que ahora que estamos trabajando también en un convenio o se está trabajando en el tratado de plástico estas cápsulas son de plástico y estas cápsulas están contaminadas o sea que estamos contaminando con plástico y con plástico contaminado por mercurio esos eran mis comentarios gracias alguna otra pregunta comentario tenemos espacio para un par de preguntas más ¿alguien quiere comentar? bueno si no hay nada perdón Sofía estoy viendo una pregunta en el chat ¿la pueden leer? ¿la puedes leer Mariana? hola sí la pregunta está dirigida a Zona Prefe dice desde el gobierno mexicano ¿cuál sería la estrategia que se debe seguir desde el sector gubernamental para hacer cumplir la enmienda ya que el convenio de Minamata es impulante? sí bueno pues lo hemos estado trabajando desde el inicio es más ustedes ahí en la exposición de de la maestra Eliza Buencas Quintero que hizo si ustedes bien ven en la gráfica nosotros hemos reducido al por mayor precisamente todo este uso de amalgama hemos propuesto otros materiales y hemos invitado a la industria hemos ya incorporado en el cuadro básico otro tipo de materiales para sustituir precisamente la amalgama de la amalgama y y aparte obviamente algo lo más importante son yo creo que los primeros puntos de tratar de evitar precisamente que haya enfermedad y bueno tenemos infinidad de de estrategias que estamos llevando a cabo y este en pro de la de la prevención y producción así también estamos capacitando en todas las entidades federativas precisamente en en el uso de estos nuevos materiales y desalentando precisamente el uso de 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 la de la amalgama muchas gracias yo quisiera hacer un comentario de algo que hemos venido hablando durante la última hora respecto al a lo que significa el poner una amalgama en la boca de alguien en el daño a la salud de esa persona y el costo en en el tratamiento de salud pública o en el cambiar esa amalgama por otro tipo de material es altísimo ya vimos las láminas de la doctora Sintrón todo todo el equipamiento que se requiere para hacer una una remoción segura después de que probablemente hubo un daño que tiene que ser tratado y que también cuesta entonces lo más simple es evitar que las amalgamas lleguen a utilizarse todo lo demás es mucho más caro y es ahí donde tiene que empezar el trabajo no más amalgamas en la boca de nadie de ningún mexicano no sé si hay otra pregunta otro comentario y bueno si no yo creo que por aquí podemos cerrar y decir que nosotros como organizaciones civiles de la mano escena prece y de nuestros aliados seguiremos trabajando en este sentido hasta lograr que no tengamos tanta contaminación por mercurio con nuestros compatriotas les agradecemos mucho la presencia a todos ya saben dónde encontrarnos si tienen alguna duda pregunta comentario pueden escribirnos a partir de nuestras páginas y por supuesto estaremos dando respuesta y seguiremos trabajando muchísimas gracias a todos muy buenas tardes muchas gracias por la invitación hasta luego hasta luego gracias por aceptar buen día chao chau